Eran aires nuevos que empezaban a soplar Hasta el cielo azul los quería acompañar Nuestros delegados con coraje habían formado El primer congreso nacional Nuestros delegados con coraje habían formado El primer congreso nacional Una patria nueva comenzaba a caminar Hoy es importante a nuestros héroes recordar Sangre del soldado en este suelo derramada Logrando a nuestro pueblo emancipar Sangre del soldado en este suelo derramada Logrando a nuestro pueblo emancipar Casa de Tucumán Doscientos años de historia Guardado está en tu memoria El grito de libertad Guardado está en tu memoria El grito de libertad Con el sable afilado se atrevieron a cortar La gruesa cadena que impedía avanzar No se permitieron ni un momento vacilar Para con el yugo así acabar No se permitieron ni un momento vacilar Para con el yugo así acabar Fue en invierno de mil ochocientos dieciséis Estaba decidido una colonia ya no ser Patriotas abnegados al enemigo derrotaron Que el grito sagrado se escuchó Patriotas abnegados al enemigo derrotaron Que el grito sagrado se escuchó Casa de Tucumán Cuna de la independencia Dueña de nuestra herencia De valentía y dignidad Dueña de nuestra herencia De valentía y dignidad 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 Gracias.